No sabe a ciencia cierta que le espera a su personaje. Todo se mantiene bajo siete llaves. Eso aumenta la intriga por conocer que vivirá la burbujeante Teresita este año. Pero Magdiel Lugas no fue con su genio y decidió preguntárselo al jefe de guionistas y amante de la memorabilia, Guillo Aranda. Bueno, justo hoy día Guillo hablaba un poco de eso conmigo. ¿Y cómo estará el corazón de la Teresita? No sé, pues Guillo, le decía yo. ¿Tú decís ahí? Claro que no. No, claro. Me estaba pidiendo propuestas. Exacto. Yo le dije, hoy día no estoy como... Inspirada. Exacto. Le dije, hoy día no estoy inspirada como para darte nombres. Ok, ok, claro. Pero próximamente puede ser, le dije, que te puedas soltar por ahí unos nombres. Ya veo, ya veo. ¿Ustedes quieren que la Teresita se enamore? ¡Sí! ¿Pero con un nuevo balado o alguien ahí ya... ¡Muevo, nuevo balado! Ah, no pasa nada, Ritito. No, no pasa nada. ¿Por qué, ah? No, no. Mejor amigo de tu hermano. Ah, mira, hay que lealtad, dice. Ah, te está muy bien. Para la popular Teresita, el público tiene la razón. Diariamente se encuentra con miles de seguidores de todas partes del mundo que llegan a los exteriores del estudio especialmente para conocerlas y tomarse una fotografía a su lado. Acá hay público desde Bolivia, se viene a ver. De Bolivia, bueno, siempre nos sorprenden, vienen, ¿ah? Siempre nos cuentan que vienen de Bolivia, han venido de Paraguay, de Ecuador también han venido, así que vienen. Ya se sienten. ¿Qué quieres sacar a la Teresita? Es súper guapa, me perdona, y en la teleta también. Es más guapa todavía. Claro, pues, la gente valora. La gente valora. Ahí está. Valora la realidad. Estamos sin maquillaje. Exacto. Pero igual estás linda, pues, ¿no? Ah, muchas gracias. Gracias a Dios, estamos contentos, ya empezamos a chambear, hemos descansado, y nada, pues, así que esperando el 3 de marzo. Claro, y cuando llegaron a la mano tus guiones, ¿qué tal? Dijiste, ¿qué va a haber con la Teresita? No, yo creo que se viene un muy buen primer capítulo, y bueno, al fondo hay sitio, yo creo que nos tiene acostumbrados, porque yo también me considero una televidente, al fondo hay sitio, a cosas que nos van a sorprender y nos van a hacer pasar por muchas emociones, ¿ah? De todas maneras, no lo...